bienvenidos al canal de ecodeicy hola a todos bienvenidos otra vez a mi canal ecodeicy a petición de muchas suscriptoras bueno esto va más que todo dirigido a las embarazadas porque durante el embarazo uno se preocupa mucho por mantener bien nuestra piel y nuestra figura así que algo importante es prevenir las detestadas estrías todas las mujeres en general pues las detestan pero es algo que pasa y pues no se puede hacer mucho si no se previenen cuando ya están es difícil deshacerse de ellas por eso en el embarazo es muy importante prevenirlas y vamos a hacer una crema especial para eso tanto para ponérsela en el pecho como en los glúteos y en el vientre para evitar que vayan a aparecer esas estrías esto es para prevenirlos claro lo pueden usar cualquier persona pero en general quiero dedicarle este vídeo a las mujeres embarazadas otra recomendación que quiero darles es este aceite rosa mosqueta bueno aquí está escrito en francés el aceite rosa mosqueta el aceite rosa mosqueta pueden utilizarlo para mantener en buenas condiciones el periné para quienes no sepan que es el periné es esa parte muscular que está entre la entrada de la vagina y el ano si ustedes ponen su mano van a ver que esa parte que está ahí es muy importante masajearla todos los días porque de esa manera se va a ir suavizando y el aceite de rosa mosqueta es muy bueno para dar ese tipo de masajes también se puede utilizar aceite de almendras pero las propiedades del aceite de rosa mosqueta es mejor así que si lo pueden conseguir genial si no utilicen aceite de almendras así que todos los días todos los días sobre todo después de la ducha y antes de dormir pues se pueden hacer su masaje cogen unas gotas y empiezan a dar su masaje en esa parte suavemente hasta ir haciendo un poquito de presión y eso va a ayudar cuando sea la hora de tener a su esperado bebé ahora vamos a ver cuáles son los ingredientes que vamos a utilizar para nuestra crema para prevenir las estrías y si ya las tienen pues también les va a ayudar a disminuirlas bueno esto se tiene que hacer a baño de maría si no saben lo que es baño de maría es poner un recipiente con agua en la cocina y adentro otro recipiente para evitar que lo que estamos preparando se nos queme yo como estoy preparando constantemente recetas pues yo he comprado este aparatito que es para hacer fondue de chocolate y pues me sirven de maravillas para hacer mis recetas sin no tener que estar utilizando las ollas de la cocina así que ya tengo esto listo para poder preparar nuestra receta vamos a utilizar una cucharada de manteca de karité y la vamos a poner a derretir vamos a utilizar una cucharada de manteca de coco si no tienen manteca de coco puede ser también manteca de cacao como hace frío esto está bastante duro es una receta un poco al cálculo no importa si se pasan un poquito de uno de los ingredientes no pasa nada aquí tenemos aproximadamente la cucharada de manteca de coco ahora vamos a poner una cucharada de macerado de zanahoria el macerado de zanahoria es buenísimo porque tiene mucha vitamina E y eso ayuda a la elasticidad de la piel vamos a poner una cucharada y vamos a esperar a que esto se derrita una vez está ya derretido nuestro nuestra preparación vamos a agregarle 4 cápsulas de vitamina E aquí las tengo las 4 capsulitas las cortamos con una tijera muy limpia esto además que les va a ayudar a la piel también ayuda como conservante mezclamos ahora vamos a poner una cucharadita de aceite de rosa mosqueta como digo bueno no se no van a saber lo que dice porque está en francés por eso les digo es aceite de rosa mosqueta una cucharadita si no pueden conseguir el aceite de rosa mosqueta lo pueden sustituir por aceite de almendras ya nuestra mezcla está muy bien incorporada así que ahora vamos a coger una puntita así un poquitín poquitín de bicarbonato yo siempre meto el bicarbonato en un frasquito porque lo compro en bolsa entonces vamos a echar el bicarbonato y yo como tengo este aparatito que por cierto está medio roto es para mezclar esto lo venden en la sección de cocina en muchos lugares una vez una vez está bien mezclado vamos a agregar una cucharadita de agua de rosas que rico huele también el agua de rosas es excelente para la piel luego voy a compartir otra receta para las estrías pero que esta lleva aceites esenciales y para las mujeres embarazadas no se pueden usar aceites esenciales porque es peligroso para el bebe ahora vamos a mezclar muy bien para que se nos incorpore el agua con las grasas puede que en un momento dado se nos separe pero no pasa nada igualmente la van a poder aplicar una vez mezclada nuestra formula la vamos a pasar en un frasco bien limpio de preferencia un frasco que le hayan puesto agua caliente para dejarlo bien esterilizado y evitar que se nos dañe nuestra mezcla esta es una cantidad muy pequeña pero ustedes la van a ir preparando de acuerdo a su necesidad en la medida que se vayan terminando pueden doblar las medidas para preparar una cantidad mas grande claro cuando uno esta embarazado pues tiene una barriguita bastante grande y entonces van a necesitar mas crema así que esto lo van a dejar enfriar y cuando ya este ya pueden usarlo inmediatamente bueno la cremita ya se ha enfriado va a quedar así como una crema bastante liquida y esto lo van a aplicar diariamente en las partes propensas a las estrías dando suaves masajes para que penetre muy bien en la piel y esto ayuda a prevenirlas porque va a mantener su piel elástica y a evitar que se rompa el colágeno o sea la grasa interna de la piel así que felicidades a esas futuras mamas que están deseando cuidar para mantener su piel en buen estado y pues cuando salgan de su embarazo pues mantener siempre una linda figura y una linda piel bueno amigas hoy no me dirijo a los chicos a menos que los chicos quieran compartir esta receta con sus esposas o sus novias que están esperando bebe así que bien saludos a todos un beso y nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo